... ... ... ... ... ... ... ... Quien ya desciende por las escalilatas del avión que lo trajo desde Montevideo... ...siendo recibido en estos momentos por el señor Rubén San Sebastián... ...está saludando a miembros de la colectividad de su país... ...y se sigue acercando para ser saludado por los miembros... ...de la Embajada de España a Argentina. En estos momentos saluda a los agregados militares y culturales de la Embajada.